¿Qué tal muchachos? Estamos haciendo el ensayo de Tributa Colépizó, hemos pasado muchos momentos como muchachos de la muda de San Garrote, así que estamos todos muy contentos por la reunión que van a tener, así que les mandamos un gran saludo de parte de todos los muchachos, todos ya hacen diferentes cosas en su grupo, pero un saludo grande para ustedes muchachos.